Vámonos inmediatamente para Santa Fe de Antioquia. Ahí está Beatriz, con más detalles de lo que se vive en la fiesta del gol. Beatriz. Hoy la fiesta del gol se trasladó a uno de los municipios más representativos de los antioqueños. Santa Fe de Antioquia, un municipio colonial, típico por su gente, por sus balcones, por sus chivas, por su cultura. Y estamos con el alcalde que hoy van a celebrar con todo este partido de la selección. Bueno, hoy aquí nos la gozamos con pantalla gigante en la Escuela de Música. Venga a nuestra ciudad madre, Santa Fe de Antioquia. Esto no es sino fiesta, es el destino turístico primero del occidente del departamento. ¿Cómo dice? Tú tranquilo. Tú tranquilo. ¿Y cómo dice? ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! Todos con la camiseta puesta, porque aquí huele a fiesta, huele a pasión, huele a emoción, huele a selección Colombia. Porque desde el occidente del departamento de Antioquia, representamos a todos los antioqueños que con la camiseta puesta, gritamos ¡Viva Colombia!